Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Hoy recibimos a Zulay Aguirre. Ella es la coordinadora nacional del programa Soy Mujer. Bienvenida. Gracias. Buenos días. Vamos a comenzar hablando sobre estos casi dos meses de protestas de calle que lleva la oposición venezolana. Usted que conoce de primera mano el dolor de perder a un hijo, ¿qué piensa de lo que está ocurriendo? ¿Qué llamado haría a quienes tienen en sus manos detener la violencia? Sí, bueno, de ahí decirle, primero empezando por la fiscal, ¿no? Que deberíamos de dar respuesta ya al ministro, también de dar respuesta porque no tan solo del dolor que causa perder un hijo, porque es muy fuerte lo que nos pasa a nosotros los venezolanos hoy y que día a día esté muriendo uno más. Entonces, no es uno más que muere, sino es un venezolano, una familia que pierde un hijo, que pierde un hermano, que no va a estar ahí. Entonces, el llamado es a que ya cese, un llamado a la paz, al amor, a que ya si vamos a protestar, tenemos todo el derecho de marchar, de protestar, de hacer todo dentro de la constitución. Lo que no tenemos derecho es quitarle la vida a nadie. Y el llamado es a la Fiscalía, a todos esos entes gubernamentales que tienen en sus manos el poder de decisión de por qué tanto muerto. ¿Qué exhorto puntual le hace a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz? La investigación. Que investigue, que investigue la verdad. ¿De dónde vienen los tiros? ¿Quiénes están haciendo esa masacre? De que no es tan solo que pongo un fiscal y no damos respuesta. No. Sino la verdad. Queremos la verdad. Ayer se manifestó con algunas cosas, pero hay un pueblo que primero dijo otro y después dijeron otras cosas. No. Nosotros queremos realidades. Queremos respuesta. Porque así como yo que perdí un hijo y también estoy pidiendo respuesta y está en juicio todo este problema que sucedió con Robert y desde ese juicio van a salir muchos culpables y va a salir la verdad. Así le exijo yo a ella. Porque todos los jóvenes que pierden su vida son nuestros hijos. Son hombres estudiantes que están perdiendo sus sueños. Entonces ella tiene en sus manos una gran responsabilidad como mujer, como madre, como venezolana a la investigación y a entregarnos a nosotros las verdades que están pasando en nuestro país. Coordina usted un programa que se llama Soy Mujer. ¿Van a participar de esa convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente? Sí. Nosotras las mujeres vamos a participar y ya estamos en la calle participando con la constituyente. Ya estamos haciendo las reuniones. Ya estamos ahí en el barrio, en las parroquias, en las comunas, los consejos comunales buscando las propuestas porque la constituyente es en búsqueda de las propuestas para poderlas realizar. No es que vamos a ir a la constituyente sin el pueblo. Ahí está el pueblo que se va a manifestar en cada asamblea y quién quiere ser constituyente. Ahí vamos a sacar muchas mujeres de esas que son lideresas para que nos aporten y nos lleven esa voz de todas nosotras a la constituyente. ¿Y qué les dice a aquellas mujeres que, opositoras o no, no están de acuerdo con la constituyente? Bueno, mira, en el barrio hemos encontrado diferencias. En las comunidades hemos encontrado aquellas mujeres que son de oposición, que sí quieren participar, que quieren llevar su propuesta. Entonces, son una minoría las que no quieren participar en la constituyente y se les respeta. Pero como esto es de la mayoría, las estamos buscando en las comunidades y en las bases. Y desde ahí es que vamos a sacar a las mujeres constituyentes. Pero no tan solo las revolucionarias ni las que creen en este proyecto. No, ya nos estamos reuniendo las que también se oponen al proyecto del presidente Maduro, pero que ellas quieren un cambio y quieren aportar, pero con propuestas. Cosas que no están haciendo ellas, porque no es destruir, sino que aportas tú. ¿Cuál es tu propuesta para tú ir a las calles? Porque no es tan solo ir a las calles, sino llevar las propuestas de por qué nosotros estamos negados. Porque nosotros, hablando de un referendo, yo fui, yo estuve en la mesa del diálogo de la firma. Y ellos saben que no hubo firma, aceptaron que no recogieron la firma para el referendo. Comenzó ayer en el Teatro Teresa Carreño un evento que se llama Expo Mujer. Cuéntanos de qué se trata, qué se puede ver acercándose hasta allá. Sí, primera vez en Venezuela que es, hacemos nosotras las mujeres una expo. Se llama Expo Mujer Productiva. Y es, nosotras tenemos un programa que se llama, como tú lo dices, Soy Mujer. Donde otorgamos crédito a las mujeres que elaboran, que trabajan, que hacen esas tortas, dulcería, bisutería, textil, las que hacen productos de limpieza. Esas mujeres que les hemos entregado más de 6.000 proyectos que han hecho realidad. 6.000 sueños que ya han entregado y nosotros con la banca pública le hemos podido dar el otorgamiento para que ellas crezcan. Ya hemos entregado más de 10 millones de bolívares al día de hoy. Y entonces, y seguimos haciendo el llamado a esa mujer que tiene un proyecto, que tiene sueños, que venga. Y allá hoy estamos, desde hoy hasta el 27, vamos a estar en el Teresa Carreño en una expo que es nuestra. Ahí vamos a encontrar de todo. Variedad, ahí tenemos textil, gastronomía, vamos a tener productos de limpieza, tenemos agroproductivo, tenemos mujeres que elaboran, que fabrican ellas mismas las herramientas para las que ya tienen su conozco. Ahí vamos a encontrar variedad. De verdad que es una invitación a todas las mujeres que quieran trabajar. Porque eso es lo que se quiere. Una mujer comprometida. Una mujer que más allá de pensar distinto. Porque el proyecto Soy Mujer no tiene color. El proyecto Soy Mujer es el proyecto de la mujer venezolana. De la mujer, porque es la que lleva pastión a la familia. Y de ahí involucramos a la familia. Es un proyecto muy hermoso donde hemos ya dado grande y hemos conocido. Y en este tiempo tan difícil que tenemos una guerra económica, hemos visto y hemos visibilizado a esa mujer que lo que quiere es trabajar y luchar. ¿Cuántas mujeres están participando? Y si alguna que nos esté viendo, por ejemplo, tiene un proyecto, ¿Cómo hace para formar parte del programa Soy Mujer y de estar en una futura expo? ¿Y cómo se accede al crédito? Sí. Hoy están participando más de 300 mujeres. 50 instituciones públicas y privadas están ahí en la expo. ¿Cómo participar? Al Ministerio de la Mujer. Piso 5. Los días miércoles. Reunimos toda la semana a las mujeres que tengan ideas y proyectos para un solo día donde le damos un taller. ¿Cómo ellas van a involucrarse y que llevan? ¿Cómo se hace un proyecto? Porque es un proyecto muy sencillo. Es un proyecto de no gran empresaria, no. Un proyecto que ellas elaboran, que tengo, que voy a hacer y hasta dónde voy. Y desde ese día empezamos a trabajar con los bancos. Y ella puede participar. Toda aquella mujer que vaya al Ministerio de la Mujer los días miércoles a las 10 de la mañana, Piso 5, Parque Central, Torre Este. Y que no permita que si digan que es de oposición, de color, no, no. Es la mujer venezolana que el presidente Maduro... O ayer cumplimos un año de este hermoso proyecto. Y es un hermoso proyecto hacia la mujer que quiere producir. Quisiera que dedicara el minuto final para dar un mensaje como mujer y como madre ante la coyuntura país que estamos viviendo. Sí, como mujer y como madre. Mi mensaje es a la paz, al amor. No permitamos, madre, que te quiten un hijo. El dolor más grande de la vida es que te quiten un hijo. Mira, uno pare, uno pare y da vida. No permitas que nadie te quite esa vida que cumpliste nueve meses. Lo pariste, lo criaste y que nadie te lo quite. Tú lo formaste como sea, pero no permitas que nadie te lo quite. Luchemos mujeres y madres por la paz y por el amor de nuestro pueblo. Nosotras juntas lo podemos hacer. Nosotras estamos conectadas con la mente y el corazón y el vientre para dar vida, para dar lucha, pero no que nos quiten nuestros hijos. Gracias por haber venido la mañana de hoy. Así despedimos Entrevista de Benevisión con Zulay Aguirre, la Coordinadora Nacional del programa Soy Mujer. Gracias a ustedes por acompañarnos. Quédense allí porque al regreso más información. Entrevista de Benevisión con Zulay Aguirre,